Tú que me dijiste que me ibas a querer Que me ilusionaste con la fe de tu querer Creo que en el mundo no soy nada sin tu amor Por eso te digo no me dejes corazón Tú que me dijiste que me ibas a querer Que me ilusionaste con la fe de tu querer Creo que en el mundo no soy nada sin tu amor Por eso te digo no me dejes corazón Deja ya de jugar con mi vida No podrás ser feliz sin mis besos Pero me deja ya de jugar con mi vida Tú no podrás ser feliz sin mis besos No me hagas llorar No me hagas sufrir No me hagas ganarás con tu familia No me hagas llorar No me hagas sufrir Sé que sufrirás con otro querer No me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas sufrir Nada, 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 nada No me hagas llorar, no me hagas sufrir, sé que sufrirás como otro querer. No me hagas llorar, no me hagas sufrir, nada, 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 con tu vanidad. No me hagas llorar, no me hagas sufrir, sé que sufrirás.